¿Cómo recargar una cuenta en MEX y comprar SMART? En estas instrucciones te mostraremos cómo recargar una cuenta en el intercambio de criptomonedas MEX, adquirir la moneda SMART y retirarla a tu monedero. La moneda SMART se utiliza como gas en todas las transacciones con Ultima. Para realizar transacciones de fraccionamiento o splitting, es necesario tener al menos 5,500 SMART en el monedero. Paso 1. Recarga de cuenta. Inicia sesión en el intercambio. Selecciona Wallets. Deposit. Selecciona la criptomoneda de la lista que deseas enviar al intercambio y la red necesaria. Después, haz clic en Click to generate address. Se mostrará un código QR para la recarga, así como una dirección que puedes copiar. Envía la criptomoneda a esta dirección de la forma que te resulte más conveniente. Espera a que se procese la transacción. Cuando se complete el procesamiento, verás que el saldo de tu monedero ha aumentado. Ahora puedes realizar tu primera orden. Paso 2. Compra de SMART en la página principal. Selecciona Spot. En la ventana que se abre, en la sección de búsqueda, introduce el nombre de la criptomoneda que deseas comprar. Vamos a buscar SMART. Vemos que está disponible el par SMART-USDT. Puedes comprar SMART al precio de mercado, es decir, al precio actual, o establecer una orden límite al precio deseado. También puedes establecer una orden de stop límite, que te permite establecer tanto un precio de stop como un precio límite para controlar el costo de ejecución de tu operación. Selecciona el tipo de orden deseado. Elige el precio al que quieres comprar SMART en caso de una orden límite. A continuación, la cantidad de SMART que deseas adquirir y haz clic en el botón Comprar SMART. ¡Listo! Has comprado SMART en el intercambio MEX. Ahora necesitas transferirlos a tu monedero SMART Wallet. Paso 3. Retirar SMART al monedero SMART Wallet. Para enviar los coins desde el intercambio, necesitarás copiar la dirección de tu monedero. Para hacerlo, abre la aplicación SMART Wallet y selecciona la tarjeta SMART. Verás la dirección de tu monedero que puedes copiar haciendo clic en el ícono de copiar. Regresa a MEX. Ve a Wallet y selecciona Withdraw. Ingresa el nombre de SMART en la barra de búsqueda. Ingresa la dirección del monedero copiado y la cantidad de SMART que deseas enviar. Confirma el envío y espera a que la plataforma de intercambio procese la transacción. Una vez que la transacción haya sido procesada, recibirás los coins en tu monedero. BASAM줘. De la問題 OCHAR Cuandoually sume or非 deb pros de parar la tarjeta SMART, Incosible en el mismo고요. Va a parar la tarjeta SMART.